El famoso de los mágicos, vengan esos amigos supergallosos Bueno, el chicle es favor, no solamente el estado, ven, te van a llevar los ex Y se pide, cocollón, ale, yoha, y el hábito No me supiste, sobrate, tú no supiste, sobrate Y todo lo que había, lo que vimos son mis rey 16 de septiembre, juego latino y marina Pero sea que siempre te guarda Para el coche tocado, una ciudadita Con en sus vices comprender, para el amador Huerta Para ese camocha, un abrazo ¡Cállalo! ¡Cállalo! Para todas las bandanas, los rompemadres ¡Es el lucho! ¡Manachito! ¡Vamos a ese mes! ¡Tres dos ceros! ¡Tú no subiste comprender! ¡Algo a lo mío! ¡Algo a lo mío! ¡Algo a lo mío! ¡Algo a lo mío! ¡Verdad, chica, es serio! ¡Porque conmigo había... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora yo! ¡Ahora sí, el marino, el solillo de Samoraí! ¡Ay, el chico de papón! ¡Si! ¡Albolo de Smith! ¡El cerrito también! ¡Ahora el chaca! ¡El pequeño! ¡The baby! ¡Jota! ¡Los pequenosos de Albolla! ¡Si solo te quedaste! Si somos Si somos